Por el eclipse solar a la vuelta de la esquina, usuarios en redes sociales compartieron un video de cuando el periodista Jacobo Zabludowsky documentó el de 1991 a través de su programa 24 horas, donde también pronosticó el del próximo 8 de abril del presente año. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024, para los habitantes de la República Mexicana. Por su parte, el usuario arroba informacosmos compartió imágenes de un libro de texto de la CEP de la materia de geografía para cuarto grado de primaria de 1993. En dicha página se explicaba cómo se produce el eclipse solar acompañada de imágenes que ilustraban el texto. En abril de 2024 ocurrirá un eclipse total de sol que podrá observarse en la República Mexicana. Se lee en el texto. El próximo 8 de abril se llevará a cabo el eclipse solar 2024, que en esta ocasión México será el protagonista por una razón en particular. De acuerdo con Gregory Smith, científico de la NASA, Mazatlán, Sinaloa, será el mejor lugar del mundo para poder presenciar el eclipse. Y afirmó que este suceso no se repetirá en la zona hasta dentro de 300 años. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.